Es otra noche más, de caminar, es otro fin de mes, sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú, este año se les acabaron los juegos, los doce juegos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de mal, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuantos chicos. Porque representa lo que sienten chilenos, los jóvenes, cuando salen de la universidad, no tienen trabajo. Es lo que sobran, por eso no gusta. La canción y la temática que reflejan una realidad social que se está viviendo aquí actualmente. Las canciones de ellos tienen fuerza y a la juventud les gusta mucho. Porque son sencillos, lo que tienen es que son muy sencillos. Son súper realistas, son súper originales. Ay, la música son súper rica, me encantan. Desde el 84 nos salgaron, o del 80, para más, desde ahí siempre han gustado. Es un movimiento nuevo y que nos identifican a nosotros. Hay varios que no pueden llegar a la universidad y otros que tienen plata sí. Los que no, pueden. Los que no tienen plata no pueden. Es una injusticia, eso es lo que nosotros pensamos. El mejor tema de los prisioneros es el baile. Por algo pienso que el prisionero es el grupo del pueblo. Lo más decisivo es que nosotros nos conocimos acá. Aún lo recuerdo. Nosotros nos conocimos en una sala como esta. Esto es verdad. Aún lo recuerdo. Eso es lo principal, eso, que nos conocimos acá. Y que nos sentamos juntos en esta misma posición durante cuatro años. Pero lo otro trascendental fue que el primer disco de nosotros, los de los 80 casi todos se quedó acá. Tenía canciones como ¿Quién mató a Marilín? que fueron hechas cuando recién habíamos salido de este colegio. Y las demás era cuando hacía muy poco que habíamos dejado de ser liceanos. O sea, nuestro estado era de universitarios, pero realmente en el corazón todavía moramos liceanos. Y así lo tomábamos. Yo creo que eso fue lo más importante. Y casi siempre uno trata, cuando hace las canciones o hace cualquier cosa que tenga que ver con los prisioneros, tratar de acordarse que venimos de acá, que venimos de un sitio como este y que en realidad nos conocimos acá. Algunos profesores, sobre todo, decían que no debíamos quedar en la universidad, que para qué estudiábamos, cuándo se picaban, cuando no sé nada. Pero tengo recuerdos como que, como que a la mayoría de los profesores no le importábamos a nosotros y nosotros tampoco a ellos. Si todos pensaban en estudiar cualquier cosa, digamos, o trabajar, los más. Yo creo que, yo me acuerdo que después nos encontramos con compañeros y la mayoría está trabajando. Trabajando en cualquier cosa. Si, yo, el cartero, nosotros también trabajamos de eso. Hubo, había otros que querían ser futbolistas y que se pegaban mucho con el Sergio Carrasco, pero al final no son futbolistas. Teniendo todas las condiciones, pero por una cuestión de que no ha sido riesgo. Nosotros nos pegamos el salto. Con la fe. Pero fue un salto bien grande. No es tan cierto, eso de la vocación. Una de las cosas importantes de estudiar, de haber estudiado acá, es que hay miles de colegios como este, montones, y eso da la seguridad de ser una persona que vive una vida normal y eso para mí es una gran cosa. O sea, no me gustaría tener una historia mía así de típica estrella de rock. Desde el comienzo estaba la idea de la manera actual, o sea, tocar con el pelo corto, tocar con ropa más o menos común y corriente y no hacer un gran show en el escenario. Pero eso es lo que nos interesaba y sabíamos que si le contábamos a alguien que tuviera relación con el rock o se piera algo del espectáculo, ya se que estábamos locos. El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad Toca al deslito animal rozando la brutalidad Y te lo encuentras en la pared El anuncio del grito Pecado de los mostradores Gritándote a todo color Y ahora Sexo Doctor Butt um Yo no me entiendo qué quieres, estoy tiersordial por todo Ahora la dignidad Es una cosa medieval Me gusta el otro conjunto por la música, pero los que sí me gustan por las canciones. Dicen lo que nosotros queríamos decir, pero nosotros lo pudimos decir. El barrio los que sobran, ¿por qué no se van? Tú sobras. De repente, como que sí, de repente. El público de nosotros es el público que siempre quisimos tener, ese con el que nos cruzábamos cuando íbamos por la calle. Esa clase de gallo no era exactamente el público que teníamos al comienzo o el público que iba al rock. Queríamos gente que no iba a los recitales porque los encontraba aburridos, que se acercara a los recitales por nosotros. La gente que no tiene poder es la gente que nosotros conocimos, la gente que cachaba que nunca iban a ser jefes, siempre iban a ser juniors, aprendices y empleados, porque sus papás eran juniors, aprendices y empleados. Lo mejor éxito de los prisioneros ahora por 100 pesos. Su estilo, no muy complicado, entendible para todos. Buenísimo. Mirá, yo pienso que el mensaje de ellos es para que nosotros reaccionemos frente a las cosas que están erradas y piensamos que están bien. en qué ubicas. Mirá, además... Bueno, nuestro público significa varias cosas para nosotros. Cuando miramos al público nos vemos cara, vemos esta cara cuando nosotros miramos al público la cara de... y me hace guerrera. Allí van cruzando la ciudad Taquillando en sus autos Ponerle a su papá Disfrutando de la juventud El derecho a querer hacer cambios de América del Sur A ver su tiempo en cárcel A ver su tiempo en cárcel Por parecidad en su cuerpo en luján Muchos siguen rusos y me dejó a la juventud Sigue tan igual, tan igual ¿Por qué no creen los ricos? Tienen derecho a pasarlo también ¿Por qué no creen los ricos? ¿Por qué no creen los ricos? Tienen derecho a pasarlo también Si son tan inferciles Si son tan inferciles Si son tan inferciles Si son tan inferciles Si los de arriba siguen Si los de abajo siguen Y nadie tiene ganas de ver un final Si los de abajo creen Lo que de arriba dicen ¿En quién voy a confiar? Quizá al final Me da igual Porque los ricos tienen mucho más que ver Con una cuestión de fortuna Y de mal orden de la sociedad Del país o del planeta Que se yo Donde por casualidad Un gallo nace de repente En una parte de la ciudad En una cuna de oro Y por casualidad Otro perico nace en otra parte Que se va a morir en unos días Porque no va a tener nada que comer Los líderes no hablan de eso No hablan de que hay pobres Nunca hablan de eso Lo hablan como por hechos Que nunca lo recuerdan Y que inclusive Si uno lo dispone en una canción Al tiro a los pericos Se enojen y se sientan Que no hay que hablarlo Como que está diciendo Que si uno no tiene plata Es porque es pobre Y porque se nació pobre Pobre va a morir Y eso no es verdad En realidad hay otras canciones Que nosotros hemos hecho Que atacan el manejo del país Que han hecho los milicos Que se yo Cosas como la economía Sobre todo cuestiones como la economía Que ha sido una cuestión Que nos ha tocado de cerca El papá del Miguel Cuando fue la época del boom económico Y todo se importaba Y todo se traía de afuera Y acá no se hacía nada Se vio de repente en la calle Con sus años de trabajo Y chau no Se cacha que ahora Tiene altos problemas Chile No sé Me tocó Yo creo que nacer En una época muy En una época que se transformó Especialmente difícil Para todos Mi papá estuvo 62 años En 70 y tanto Y después empezó a trabajar En trabajos probádicos Se cambió de trabajo Se volvió a cambiar Lo echaron Cuando vino la miseria Los echaron Les dijeron Que no vuelvan más Los obreros no se fueron Se escondieron Y rodean Por nuestra ciudad Las industrias Muevan las industrias Entonces canciones Como el Muevan las industrias Sobre todo Nos han valido censuras De gente que no nos quiere Dejar tocar Pero han sido En general gallos Que se han arrancado Con los taros O sea no creo que Que los propios milicos cabezones Ahí se estén tomando La molestia De prohibirnos a nosotros Hemos tenido censuras Por llevarnos Los prisioneros Tenemos Por tener una canción Que Como Kim Matamailín Que habla de los comunistas Que dice comunistas En una parte Hemos tenido censura Por eso Prohibiciones como esa Como la del Festival de Viña También son Porque mucha gente Tiene la impresión De que si nos subimos A un escenario Podemos dejar cualquier cagada De repente Lo que es cierto Eso chico, eso Me encantan Las canciones de amor Y aquellas Te piden Un mundo mejor Vivo con el miedo Al dedo Que alguna vez Afrentará El motor El motor De la vida De la vida De la vida De la vida Cuando nosotros comenzamos Pensábamos Que con vender arte Y con que nuestras canciones Se conocieran Iban a aparecer en todas partes Iban a ser invitados A todos los sitios Y íbamos a ser un orgullo nacional Pero eso no ocurrió En Chile uno no lucha De igual a igual Con los artistas extranjeros Sino que lucha De menos a mayor O sea, de que ellos Tienen muchas más posibilidades Que uno Por una cuestión De que son fachos Por un lado Y por otro Por una cosa de complejo O sea, de que como a uno Lo ven llegar a patar A la redacción de la revista Donde hacen la entrevista O porque uno Les concede la entrevista Y ya lo miran a menos Yo soy yo En circunstancias Dijo Ortega y Casi Somos la locura De la pastura Tenemos la cabeza Segura Somos la locura ¿Cómo empezar? Son tus padres Y amigos Quieren estar En tu vida Para siempre Tú y ella Se aman tanto No arriesgues más No permitas No permitas Que sus ganas Te arruguen Tan temprano Cierra las puertas No dejes que les tose En tu vida En tu vida Cierra las puertas En cierto modo Es un poco como sueño Lo que estamos viviendo nosotros De tener un conjunto De llenar gimnasios De Que se yo Tocar en el extranjero Y cosas así Y vender discos Ganar discos de platino Todas esas cosas Son como un poco un sueño Y vivir eso Y yo no me olvido de que es eso Tal vez Ha sido una de las bases De nuestro éxito El nunca olvidarse Que es una cosa Fantástica Que no es lo lógico Que estemos haciendo esto Lo lógico habría sido Que hubiéramos estudiado Alguna cosa no muy entretenida Y no sé Porque lo hubiéramos dejado estudiar A los A los varios semestres Y que después no hubiéramos puesto a trabajar Mi ambición es Después Cuando se acaba el conjunto Estudiar y trabajar Como trabajó mi papá O sea Trabajar No quiero forrarme Y no tener que trabajar más El resto de mi vida Que tampoco creo que lo haya lograr Pero Esa al menos es la ambición mía Yo creo que es la de los muchachos O sea Seguir teniendo vidas comunes y corrientes Ha existido mucho tiempo El ídolo Que surgió de la nada Y que después se encuentra Con una mansión Esa es una cosa Pero resulta que Eso es ningún cambio Pero el caso de nosotros es diferente Porque nosotros surgimos de la nada Y todavía estamos las mismas O sea Igual Vivimos en casas iguales Y hacemos lo mismo No es como el otro Porque hay gente que admira Que es este niño Que fue pobre Pero ahora es un millonario Eso no es la clase de héroe Que queremos ser nosotros No es como el otro Por qué no se va Porque no se va 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 Más allá Si aquí no tienes los medios que te amas Si aquí tu ingenio y talento no los vamos Si tu venido no me esforzarás ni tapias ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? Super bueno, super bueno ¿Qué te entrega? ¡Oh, tan rico! Bien claro, el peso es lo de la juventud, la que no se ve La que no se ve en los diarios, ni en la tele, ni en ningún lado Es super bien, ahora que los vi me llenaron, me llenaron, son super buenos Me satisfacen bastante El espectáculo es super bueno, mejor que los otros grupos Que los argentinos, porque yo venía a los de Sosterio Super solo Mejor, mejor, porque resulta que ellos hacen participar a la gente Y no sé, un rato agradable Me deja una cultura bien rica, ya que las canciones son muy buenas Las letras que tiene, son muy ricas Me deja satisfecha Totalmente satisfecha, ahora hoy, feliz Cántenle la realidad, no cantan fantasía como los demás cantantes Las prisiones no salvan a nadie La raja, lo pasé super bien Ellos expresan lo que nosotros sentimos Ellos son los únicos No, pero es que es la verdad, por la verdad No meten ninguna calor, ninguna mentira Lo que a nosotros nos cuesta es ir No se va del país Porque no se va, no se va del país Porque no se va, no se va del país Pero nosotros en realidad queríamos decirles eso Que no siempre el rock chileno iba a ser una cuestión de De los sótanos y de los gimnasios oscuros Y siempre como un poco al margen de la ley Y al margen de la publicidad Y al margen de ganar plata Y siempre perseguidos Queríamos decirles eso Que se podía hacer una cosa diferente Que se podía cantar en español Y se podían alguna vez dejar de ocupar las letras Más que como relleno de la música Creo que somos la voz de los ochenta La voz del pueblo de Chile No somos representantes de todo el pueblo Sino que el pueblo que importa, la verdad Sí Eso, chicos, eso Por lo otro que peleamos es porque La gente de la calle, la gente como nosotros Se sienta orgullosa O sea, que vea a un gallo en el escenario Y piense que él también podría ser él O sea, no crea que Como es de ser tu artista Eso es tan rasta O sea, que piensan que ellos también puedan Llegar a ser famosos Lo sé, chicos Lo sé Y es muy grato para nosotros Mandar a todo el mundo a la cresta Sí Es grato, en serio, es grato Porque nosotros Con mandar a todo el mundo a la cresta Le hemos abierto los ojos a mucha gente Nos hemos ganado el odio de mucha gente Que se nota lo mismo Y nos hemos ganado el aprecio de mucha gente Que nos cae muy bien Y es grato esto Porque lo estamos haciendo ahora Cuando todavía somos jóvenes Después el conjunto se va a acabar Porque se va a acabar Cuando después En un año más Y nosotros Nos vamos a salir de nuestra familia Pero fue chorón Haber dicho esto cuando uno es joven O sea, yo creo que esa cuestión Yo la voy a recordar toda mi vida Que cuando ahora Cuando nosotros fuimos joven Abrimos la boca Y dijimos cosas tan verdaderas Que la gente lo creyó Y que es cierto Y ahora ya son los tipos Normalos O sea Pero nosotros fue realmente importante Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos en los doce juegos A otros le enseñaron secretos que atinó A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación Y para qué Para terminar bailando Y pateando Desde al final De los que sobran Nadie nos va a echar de mal Nadie nos quiso ayudar de verdad La, 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 la Yo creo que hay como un sentido El deber de lo que tenemos que hacer O sea Tenemos que seguir representando A la gente con la que empezamos Con la que nos criamos La gente que está rellenando el estadio La misma gente Es gente muy parecida A la que nos acompañó Cuando éramos escolares base En la universidad Muy parecida Muy parecida Únete al baile Únete al baile Únete al baile De los que sobran De los que sobran De los que sobran Nadie nos va a echar de mal Nadie nos quiso ayudar De verdad La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la...